Hola que tal mis amigos, les saluda Darío Gómez, el rey del despecho. A ver, con mucho cariño esto que va a ser grabado en el próximo Longplay, con mucho gusto mis seguidores. Escúchame un ratito, si no que a mí me gusta que estén contentos así como yo. ¡Esos son mis seguidores! Ahora sí, ¿cierto? Yo dije, ¿y esta gente mía con quién andaba? ¿Quién me la dejó así? Para Julio Alejandro, Julio Mario, Julio Alfonso, y Julio César Rojas. Ay, con una mirada se te cambia el mundo, por una sonrisa te cambia la vida. Y con tu sonrisa nació este sueño, parecen mentiras, voy tan contento, ilusiones hacen fiesta en mi vida. Por ti, muchacha bonita, muchacha tan linda, todo me ha cambiado. Y en tu corazón sé que ha pasado algo, que me va a ayudar a realizar mis sueños. No importa, que más de una carta no me has contestado, no me importa porque a mí ya me han contado, que sin leerlas no puedes hallar el sueño. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, Desde que te vi, quiero vivir, una nueva vida, con tus besos. Ay, tú tienes, un encanto natural, tu mirada es inigual, que me hizo revivir. Y sé, que a nadie miras igual, de esa manera especial, como me miras a mí. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, Ay, desde que te vi, quiero vivir, una nueva vida, con tus besos. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, Alejandro, Andrea Carolina y Álvaro Turo. ¡Qué felicidad! Ya con estaban cuarenta y dos noches, y veinte cartas de mi ha recibido, las llevo contadas porque cada noche, mi corazón me hace más de mil reproches, porque me he logrado tenerte conmigo. Corazón, no crees que no hago lo que tú me dices, se lo escribo yo, ya ya sabes cuándo la amamos tú y yo, no te desesperes que ya va a venir. Y vendrán, porque ella por dentro tiene un corazón, que también está desesperado de amor, igualito a ti no puede resistir. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida, con tus besos. Ay, tú tienes un descanso natural, tu mirada sin igual, que me hizo revivir. Y yo sé, que a nadie miras igual, de esa manera especial, como me miras a mí. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, desde que te vi, quiero vivir una nueva vida, con tus besos. Ay, bendita juventud, vuelves a mí. Ay, bendita juventud, vuelves a mí, desde que te vi, me siento nuevo, donde estás corazón, que no puedo ya vivir sin ti, Nunca voy a olvidar, esa fiesta en que te conocí. Qué bonito es amar, y en mi vida te quiero sentir. No sé qué irá a pasar, que te llevo tan dentro. De mí, si vieras como me tienes, ya mis ojos se marchitan. Te espero, pero no vienes, que reflejos te encandilan. Quiero que comprendas, que te quiero dar, corazón y vida, para que no vivas tan lejos de mí. ¿Dónde estás corazón, que me quieres casi enloquecer? Yo no sé, yo no sé qué pasó, que te busco y no te puedo ver. Yo quisiera volver, porque no soporto esta inquietud. Pero no sé qué hacer, esperando a ver si vienes tú. Si vieras como me tienes, ya mis ojos se marchitan. Te espero, pero no vienes, que reflejos te encandilan. Quiero que comprendas, que te quiero dar, corazón y vida, para que no vivas tan lejos de mí. Música Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par. Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices. Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí. La ser fechada y esta corazón, que me maldices. Si diferente ya nunca serás, como me duele, te juro por Dios. Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor. Te dolerá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna. Lo digo yo, negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise. Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen. Y es en vano otra explicación, ya la suerte este ya deja así. Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir. Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste. Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse. Música 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 Son unos versos que habla de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir. Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen. Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está. Solo la madre no brinda traición, escrito dicen. Música 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 Otra explicación, ya la suerte es que ya deshací Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma en que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Vete, para que un amor que me martirice la vida Por ti, hice lo que pude, pero tú eres indomable Quise, ser el domador de tus caprichos y pasiones Mientras tú, abusabas de mis sentimientos por la calle De cuando acá te sentiste tan mía, y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más, porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Quise, haber sido solamente el amor de tu vida Y tú, por insoportable nunca lo tomaste en serio Vete, vete, y ojalá algún día no vuelvas arrepentida Sufriendo Por este amor que ya no te sirve de remedio De cuando acá te sentiste tan mía, y a la vez tan libre Si nunca pude llenar el vacío de tu amor salvaje De cuando acá quieres seguir haciendo mi vida imposible Pues ya no más, porque hasta aquí llegó el amor con la indomable Música Ven, espera un momento Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Pensé que este amor se acabara Pero ya se acabó Por favor vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pasé lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes Te diviertes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alba Aún te amo Sin saber que me espera Soy capaz de juzgarle la vida Por tenerte otra vez Me metas en un mundo De dudas Donde eres que manda Bonita Sin misericordia Que tus amores No con tus caprillos Tu vida Sabes que te quiero Y te adoro No me dejes solo En la vida Sabes que te quiero Y que te adoro No me dejes solo En la vida Mátame guayabo Mátame Ya que el amor no pudo Mátame guayabo Mátame guayabo Uno a uno tus pasos, no seguías de encontrarte Y hoy te tengo otra vez, aquí estamos tan cerca Pero no eres la misma, te he perdido la fe Que le guarde el destino, a mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto, sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso, y me he correspondido Pero mañana se quiere y capaz, de tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós Que me duele en el alma, sé que fuiste Alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste la vida Es injusto tu adiós Me inventaste un mundo, de dudas, donde eres que manda Bonita, sin misericordia, de tus amores No con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero, y que te adoro Bonita, sin misericordia, de tus amores Justamente, para el grande, y no el todo Bonita, sin misericordia, de tus amores ¡Gracias! Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Que al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de los caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Ya te burlaste de mí Ya estarás pensando burlarte otra vez Tienes volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Le pidieron centavos de oro Le pidieron la vida completa Y él se la entregó La entregó No había noche que no le esperara En un parque cerca de su casa En un parque cerca de su casa Y allí se quedó Se quedó Le pidieron cantar sus canciones Y enseguida acogió su guitarra Empezaban a soñar con su voz Si la luna me diese la daba No había nada, nada le negaba La luna y el sol, ese sol El mártir suspiraba Ya en la arena El mártir no pensaba en el dolor Quizás lo quiso tanto que su vida Mas nunca fue la misma Se acabó Y en la iglesia ya se va a casar Con un hombre distinto Porque no se puede entregar el corazón Le había dicho su madre una vez ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras ¿Por qué te obligaron a mentirme? ¿Por qué te obligaron a mentirme? ¿Y qué pude hacerte yo? ¿Por qué, Dios mío? Si era tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz Y nadie Te haga pagar tu traición El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer el amor El mártir Solitario se va Más nunca Vuelve a creer el amor Y en Campo Alegre Bellino, Baza Y en Carreto Gustavo, Molina Y ahí, para allá La región de Madrid Le pidieron besar el silencio Y corría a buscar el camino De la soledad Soledad Los momentos más lindos vivían Él creyó ser la envidia de todos Y ese fue el error De un mortal Le pidieron borrar su inocencia Y empezó a conocer la malicia Olvidarse de Dios De su Dios No querían ni acordarse del pueblo Los amigos nobles y sinceros Él los olvidó Se olvidó El mártir Lloró herido Su tristeza El mártir De su historia El perdedor Quizás El día que supo La noticia Su risa Su risa Para siempre Se apagó Y en la iglesia Guirnalda se ven Que a una novia Le dan bendición No entendía Cómo pudo fingir Porque fue de tan mal corazón ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adoraras Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Y que pude hacerle yo Porque Dios mío Si era tan difícil Engañame Ojalá tú seas feliz Y nadie Te haga pagar tu traición El mártir El mártir Solitario se va Más nunca Volve a creer el amor El mártir Solitario se va Más nunca Volve a creer el amor Más nunca Solitario se va El mártir Cuántas historias Aquí en este mismo bar Del viejo piano Que sonaba Y ya no está Cuando elegía Por un amor Mis canciones De esas que obligan A beber Y recordar Cuando elegía Por un amor Mis canciones De esas que obligan A beber Y recordar Viejas monedas Que guardé Con tanto celo Para echarle al piano Y beberme Tu querer Apasionadas Melodías Que hoy me dejan Solo el recuerdo Y la nostalgia Del ayer Apasionadas Melodías Que hoy me dejan Solo el recuerdo Y la nostalgia Del ayer Así es como Todo va pasando A la historia No queda más Que la nostalgia Del ayer Hoy como amigos Los invito A una copa Por el pasado Que ya nunca Devolver Hoy como amigos Los invito A una copa Por el pasado Que ya nunca Devolver Viejas monedas Viejas monedas Que guardé Con tanto celo Para echarle al piano Para echarle al piano Y beberme Tu querer Apasionadas Melodías Que hoy me dejan Solo el recuerdo Y la nostalgia Del ayer Apasionadas Melodías Que hoy me dejan Solo el recuerdo Y la nostalgia Del ayer Alba Díaz Santos Primo hermano Voy a poner Una tiendecita Pa' vender Cerveza Para yo Tomarme Una de vez En cuando Para evitarme El problema De andarla Buscando Porque así Que me la paso De tienda En tienda Porque no hay Cosa más sabrosa Que abrir Una nevera Y destapar Una cerveza Pa' curar Un guayamo Yo que la paso Tomando Pa' curar Las penas Mías Con una cerveza Fría Me puedo Quitar El guayamo La tiendecita Se llama Los recuerdos De ella Porque por ella Es que bebo Casi todos los días Y amanezco En Bayabado Y salgo Pa' la tienda En busca De conseguir Una cerveza Fría Pero me puse A pensar Que si la tienda Es mía No más hago Levantarme Y abrir La nevera Y aquel Que viva Tomando Porque la mujer Lo deja Que vaya Pa' salgo Allá Allá En los recuerdos De ella Y me acompañan Doña Guardiola Del Castro Y Eteriolo Esto es serio Cuando el hombre Es parrandero Y es sentimental Siempre se pone A tomar Cuando algo Le pasa Muchas veces En el negocio Es porque Le va mal O si no es algún problema Que tiene en la casa O de parte O de alguna muchacha Lo entristece Y entonces Se pone a llorar Y yo Y yo que beba Y le va a hacer Y le va a hacer Y sale Te necesitaba Te necesitaba Te necesitaba Todo el tiempo Para mí Pero descuidaste Toda mi felicidad Unas veces Unas veces Unas veces Otras veces No Con tu indecisión Yo no tengo Tranquilidad Yo sé que ya tienes Otro amor Fuera de mí Me siento como un por si acaso A tu alrededor Y no quiero ser Uno de los dos Que tú entre comillas Le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda ¿Por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas Cuando te quiero besar? Mañana no digas Es porque te fallé No quiero ser en tu vida Ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta Y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes Cuando quiero hablar? Si tú no eres muda Porque te callé Porque te callé No quiero ser el único de ti No quiero ser en tu vida Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de tu amor Siempre quise ser el único de ti Y a pesar de tu amor Y a pesar que el compadre se nos fue Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi nado me pregunta Padrino ¿A dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Oh madre mire cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y le mandamos al pueblo Al viejo y a Yuri compadre Y a Sasna Y a Persia Le compuse estos besos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día a María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos días Y ahora mi lado me pregunta Padrino a dónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay jalo que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a Santo, Chuyo, Luis Ángel Y en la antigüedad ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Oye mi vida Oye mi vida ¿Cómo lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias Con tus caricias Me atrapaste Y sin salida Y sin salida Y sin salida está mi corazón Tan audaz Tan audaz No te creía yo El día que viene Que me despidas Ahora, de qué modo voy a alejarme de ti, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte. Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Me atrapaste sin darme espera para pensar en darte el corazón. Me excitaste de tal manera, y cómo vas a evitar mi pasión por ti. Día que viene, que me despidas ahora, de qué modo voy a alejarme de ti. Me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte. Que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Música ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar el jardín, y en él no quedan ya, sino pétalos muertos. Entonces para qué decir, que no te amabas, si no es cierto. Entonces para qué decir, que no te amabas, si no es cierto. Decir que no te amabas, era negar mis canciones, y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra. Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble, de todos los traveros de la región sabanera. Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, y para dónde. Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, y para dónde. Me quise con el alma, quién sabes, que amarte más no pude. Volarte con rumores en las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde, qué vaina, pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande. ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó, hunde a su semejanza. El mismo que en la cruz murió, por nuestra salvación, uno como si nada. De igual manera sufrí yo, la ausencia de tu amor, mientras tanto volabas. Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas. Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida, pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño. Recuerda que te di la mejor parte de mi vida, buscando ser feliz, pero fallé en mi noble empeño. Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo, como algo que no sirve que en cualquier parte se tira. Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que te bendiga. Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que te bendiga. Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude. Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte. Hoy cuando de las nubes te bajas, es demasiado tarde, que vaina, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada. De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada, nada. De aquel amor tan grande, de aquel amor tan grande, de aquel amor tan grande. Música Yo entendí que por nada en la vida me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Música Ya no eres aquella persona que un día conocí Música Fue mi amor que por nada del mundo debiste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Es tu idiota que al igual contigo puedo compararlo Música Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Música Vas a ver Que tu misma traición me sirvió para olvidarte Música Vas a ver Música Que después de darte tanto amor voy a odiarte Música No estoy donde querías llegar Música Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Música 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 Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Música Y mi corazón enamorado exige la igualdad Música Que esperabas para el lujo de pisotearme Música La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Música Música Vas a ver Música Que tu misma traición me sirvió para olvidarte Música Música Vas a ver Música Que después de darte tanto amor voy a odiarte Música Música Yo estoy donde querías llegar Música Hay de ti que no ves donde estás Música Sin respeto y sin amor Música 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 Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tu me diste nada más Como el que tu me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Música Y si volviera al pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que enche la pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que enche la pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Y recordamos a Juan Teogénito Y a Pocohado con mucho gusto Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que el amo y si no está Música Cuando vuelve a enamorarme Es de recordarme que contigo fui Muy descuidado el quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin pura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de llorar Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Un dejo que sale desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Maldita fiebre es la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a hacer de mí Maldita fiebre la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Maldita fiebre es la que me dio por amarte Sabes muy bien que no puedo vivir sin ti Aunque presiento que ya no debo esperarte Ay amor mío ni pensar que te perdí Qué tal que me dejes con el alma triste Prefiero morirme si no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Música José Miguel Cote El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Música Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa incortal Sentida Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que la vez sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca deben venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Música Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales Música De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Música Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós a mis vivencias también ¡Ay! ¡Aleluya! 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 Música En la noche en mi desvelo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Música Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Música Ni un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Música Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Música Será que el ave sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Música Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Música La última vez que yo te di a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Música Querías vivir porque de todos modos Aun en la tristeza tu querías reír Música Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti Música No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Por las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mis vivencias también 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 Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mí volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta, por favor, vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Que no haces falta, por favor, vete de mí Y en mi anhelo de vivir Y en mi anhelo de vivir Ay, perdóneme señorita Si en algo llego a ofenderla Ay, perdóneme señorita Si en algo llego a ofenderla Pero es que usted es tan bonita Que no me canso de verla Ay, perdóneme señorita Ay, perdóneme señorita Yo no lo olvido un momento Yo creo que usted me ha embrujado Y estoy tan enamorado Que la sueño está despierto Estoy tan enamorado Que la sueño está despierto Y esto me hace morir De mi compadre Juan Alfredo Sierra Juan Alfredo Sierra Ay, la sábana de la junta Testigo de mi sufrir Ay, la sábana de la junta Testigo de mi sufrir Que ya le pueden decir Lo mucho que usted me gusta Que ya le pueden decir Lo mucho que usted me gusta Música 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 Música